Bueno, 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 guapetones y guapetonas, bienvenidos un nuevo día más al canal. Empezamos la semana fuerte, es lunes, y nuestro amigo Blackjack, bueno, ya parte por Discord nos han dicho, que hay filtraciones sobre una posible entrega de un nuevo The Crew. Esto da para un tema, o sea, da para hacer un vídeo, pero aparte a mí me gustaría matar dos pájaros de un tiro. ¿Qué significa esto? Que en el mismo vídeo vamos a hablar de dos cosas que están relacionadas entre sí, ¿vale? O sea, parecerá que no, pero está relacionado, y así, en vez de haceros dos vídeos, pudiendo hacer dos vídeos, no sé, de 13, 14, 15 minutos cada uno, vamos a hacer uno solamente y vamos a hablar de ambas cosas. O sea, para que veáis que no intento aprovecharme de nadie, habrá gente que posiblemente de esto pueda sacar varios temas, pero yo se lo voy a hacer uno, por el mismo motivo que os estoy diciendo, porque no quiero teneros tanto tiempo y poderlo explicar en uno para mí, bueno, para mí y para todos vosotros también es mucho mejor. Vamos a empezar, ya que estamos dentro de The Crew, de mi partida, a ver cuáles son los puntos débiles de The Crew 2. Todos sabemos que se ha actualizado mucho, que está el motor pass, que hay un montón de coches nuevos, pero esto parece no ser suficiente para todos los amantes o para todos los fans de la saga, incluido yo. Pero, sí, aunque penséis que no jugamos a The Crew 2, que es verdad, pero que posiblemente no nos guste, esto no es verdad. O sea, yo The Crew 2 lo he aconsejado, mejor dicho, lo he recomendado a muchas personas, de hecho, muchas personas se lo compraron y empezaron a jugarlo conmigo y hice que la chispa saltara. El problema es que ya me cansa, de verdad, o sea, me aburre. Y os voy a explicar cuáles son los posibles motivos de esto, que creo que a muchas, o sea, a muchas personas iba a decir, pero a muchos jugadores y jugadoras les estará pasando lo mismo debido a que The Crew 2 necesita una revisión urgente. Y puede ser que estas noticias, que son filtraciones, que supuestamente no se sabe aún si son verídicas, pudieran calmar o pudieran curar a esta saga. Vamos a empezar. Tengo aquí el mando, lo tengo cargando, lo siento, chicos, siempre se me olvida poner el mando a cargar antes de hacer los vídeos, pero es lo que hay, lo siento. Sabéis que soy un melón a veces y un poco despistado. Uno de los principales motivos, yo creo, en mi opinión, que es el mapa. 2014, año 2014, aparece The Crew, juego que gustó a partes, yo creo que más positivo que negativo, pero obtuvo una crítica bastante dura, pero posteriormente yo lo adquirí igualmente y lo pasé en grande, me encantó, una historia muy llevadera, con un mapa enorme. Enorme, que hasta la fecha es el mapa más grande que hay, yo creo que en un juego de coches y en cualquier juego de toda la historia que haya podido salir de todos los ámbitos, tanto carreras como aventuras. Pero si en 2018, cuatro años después, sacas la segunda parte y repites mapa, estás tirando el trabajo por la borda. The Crew 2, para mí, la historia es bastante peor que The Crew 1, de hecho no tiene historia, básicamente sí que tiene, pero no es una historia que se pueda asociar así como una especie de mini película o una película interactiva, que es lo que pasa en The Crew 1, con el mismo mapa. Que diréis, pero es que es muy grande, hay muchos sitios para ir. Sí, pero el sentirse en el mismo sitio, de la misma manera, esto es lo que afecta. Y si lo empeoras, pues evidentemente la palabra, valga la redundancia, es peor. ¿Por qué decimos esto? Básicamente, porque aunque tengamos un mapa tan grande, solo puede albergar ocho jugadores en él. Sí, hay una infinidad de carreras y una infinidad de pruebas, pero se quitaron las pruebas de habilidad, que habían bastantes más en The Crew 1, las cuales podrías encontrar o desbloquear piezas hasta la categoría de platino. Que esto era muy interesante, porque hacía repetir muchas veces las diferentes habilidades para los diferentes vehículos que teníamos. Y esto hacía mucho más fácil el conseguir las piezas y mucho más divertido. Porque aquí realmente, si nos fijamos, fijaros en toda esta zona. Diréis, el mapa sigue siendo grande. Sí, pero os explico. Tenemos por aquí una prueba de habilidad, tenemos por aquí otra, que algunas de ellas son aviones y barcos, como ya os he comentado. Y esto, a mí, para mí, es un juego de conducción. A mí, los aviones y los barcos realmente, si los quisieran dejar algunos para darte una vueltecita por el mapa, estaría muy bien. Pero lo que es el tema de jugar, no, por favor. ¿Qué hacemos con toda esta zona de aquí? Nada, evidentemente. ¿Qué hacemos con toda...? Y fijaros que ya es bastante trozo del mapa. ¿Qué hacemos con toda esta zona de aquí? Nada. Entonces, es un mapa que, aunque sea muy grande, queda bastante vacío. Fijaros aquí. Quiero decir, cientos de kilómetros de carreteras vacíos. Que realmente no ofrecen nada. Sí, aquí podemos hacer récords de derrapes en tierra y cosas así, pero que no nos van a beneficiar en nada. Quiero decir que no sacamos nada de ello. Entonces, yo creo que el principal problema de The Crew 2 es el desaprovechamiento del mapa. Pocos jugadores en línea, un mapa muy, muy grande, que, visto así, parece que esté muy lleno, pero cuando estás interactuando con él, vas por zonas que están muy vacías. Entonces, si a esto le sumas, que repites el mapa desde hace cuatro años, me refiero, cuando salió The Crew 2, que ya ahora mismo serían siete años con el mismo mapa, esto causa un poco de aburrimiento en muchos jugadores. Por más motorpas que pongas, por más pruebas nuevas, por más vehículos nuevos, esto es la madre del cordero. El mapa es el que manda y es el que nos mantiene activos e interactuando con nuestros amigos. Y con solo poder jugar en cuatro en equipo. O sea, ocho jugadores por sala, cuatro jugadores por equipo, que sí, que si hacéis una ruta y se va saliendo la gente, podemos llegar a poner ocho jugadores, pero solo nos serviría para hacer rutas. ¿Cuál es el segundo gran problema que tiene The Crew 2, sin hablar de los cosméticos, que es un sacadinero? Es el precio de los coches, señores. O sea, comprar un coche en The Crew 2 requiere de muchas carreras y la gente se quejaba de Need for Speed Heat, del tema de qué caros son los motores y tal, pero es que en Need for Speed Heat ganas mucho más dinero en mucho menos tiempo. Acordaros que si jugáis en grupo hay carreras que podéis llegar a ganar 100.000 dólares, o 100.000 de dinero del juego, no sé, vamos a dejarlo en dólares, que en 3 minutos, aquí para ganar 100.000 dólares tienes que jugar como 20 minutos, tienes que hacer como 4 o 5 carreras y suponiendo que tienes mucho nivel de icono para poder meterte esos premios extra en dinero cuando ganas, ¿no? El tanto por ciento. Fijaros que estamos en la categoría más bajita de coches de Steel Race y un Jaguar vale 305.000, el Acura en el SX 311.000, o sea, son precios bastante caros, son precios bastante caros y a esto le tenemos que sumar las piezas. Recompensa Summit, claro, este es otro también de los problemas, la Summit, que no, pero bueno, no lo voy a poner en este vídeo porque ya lo sabemos, optar para un premio de platino en la Summit es casi imposible, no está, hay mucha gente chetada, mucha gente que juega con gente, se sabe todos los trucos, todas las variaciones y esto hace que sea casi imposible a veces sacar un platino. Vamos a pasar a los Hypers, que son los coches más caros del juego. Fijaros lo que vale un Ducati. 2.079.000. O sea, yo gano de carreras normales, no estoy contando la de media hora, gano sobre los 25.000, 29.000 por carrera. Para comprarme este Bugatti tengo que jugar como 3 o 4 horas. 3 o 4 horas haciendo carreras y carreras y carreras, que esto al final hace que te monotices, perdón, hace que se vuelva monótono el juego. Es que he dicho una gilipollez ahí. Hace que se vuelva monótono y luego aparte, si tienes que comprar los packs que salen todas las semanas para la Summit, esto es peor ya, porque entonces necesitas invertir mucho más tiempo para ganar mucho más dinero. Entonces, la filtración del nuevo, supuestamente, del nuevo The Crew, dice que van a cambiar de mapa, por fin. Dice que, se dice que va a ser en Hawái, ahora lo pasaremos a ver, pasaremos a leer la noticia. Entonces, esto es algo bueno ya. Si arreglan el manejo, ¿vale? Porque el manejo lo empeoraron tras la actualización, aunque sigue siendo un buen juego y lo sigo recomendando, empeoró el manejo, la manera de ganar dinero y luego el tema de los cosméticos me parece una burla hacia los jugadores, sí, porque pagar por estas tonterías, ¿vale? Porque, por ejemplo, 129.000 CCs, que sí, te deja comprarlo con bugs, pero hay algunos que no. Imagínate que no tienes dinero, pero tienes pasta, entonces acabas gastando CCs, que son Crew Credits, dinero de verdad. Este, por ejemplo, vale 8 con... Sí, 8 euros, 8 con 1 euros. ¿Y qué trae? Trae la Dolce Ram, que ya está, con humo, con ruedas y con luces inferiores, o sea, pagar 8 euros por eso. Nos quejábamos del McLaren F1 en Hit, que eran 5 euros, pero tenías tus misiones, tus carreras exclusivas, todas las piezas para el coche, que no eran pocas, y, aunque sigue siendo caro, luego lo piensas y dices, bueno, pero por lo menos te da en juego, aquí compras el coche y ya está, o sea, y no vas a ganar más con él, o sea, no es que vas a ser el más pro por tener este vehículo y vale 8 con 1 euros. Esto es otro problema del cual mucha gente se ha dado cuenta y me alegro porque no hay que dejar nunca que todas estas cosas se interpongan ante lo que sería, ¿cómo decirlo? La experiencia de juego, o sea, para mí es frustrar la experiencia de juego. Entonces, para mí los principales problemas, ¿por qué The Crew 2 no despega a día de hoy como debería hacerlo un juego tan actualizado? Evidentemente es el mapa y la manera de ganar el dinero. Se vuelve muy repetitiva y muy aburrida y diréis, para todos los juegos de coches Need for Speed también siempre estás corriendo. pero Need for Speed tiene ese punto de arcade que tanto nos gusta a muchos. Entonces, si lo juegas con amigos y tal, que sí, que hay muchas menos posibilidades, pero yo creo que es una conducción mucho más divertida y que las horas te pasan más rápido. O sea, aparte que ganas muchísimo más dinero y no es tan difícil optar a comprar cantidades de vehículos que ni utilizamos, como son barcos, aviones, más barcos, más aviones y vehículos que luego no utilizamos para nada. Vamos a pasar a ver la noticia de la posible entrega, de la posible tercera entrega que ya era hora de The Crew 2, que no se sabe aún si es verídica, pero ya os digo siempre, lo digo, cuando el río suena, agua lleva. Así que, ¡let's go! Y bueno, después de haberos comentado los problemas que para mí surgen en The Crew 2 y de verdad, no lo digo con mala intención, simplemente para que mejoren este aspecto, espero que muchos estéis de acuerdo y que luego a la hora de opinar pues entendáis cuál es mi postura y por qué he decidido esto, ¿vale? No lo he hecho a la torera, es lo que yo siento y creo que muchos jugadores también lo están haciendo, teniendo en cuenta que The Crew 2 murió hace mucho tiempo y lo rescataron mediante estos Motor Pass y estas actualizaciones que la verdad le sentaron muy bien pero ya siguen siendo muy planas, muy monótonas, me sabe muy mal, de verdad. Estoy mirando a la pantalla porque tengo aquí puesto el juego aún y me molesta mucho que no arreglen estas cositas tan pequeñas, tan obvias que dices, oye, si pagaras un poco más por las carreras y cambiaras el mapa o ya sacas la nueva entrega, sería lo top, o sea, tendríamos un nuevo juego y posiblemente un nuevo competidor que sigue siendo un competidor directo de Forza Horizon y tendríamos muchas más opciones a la hora de jugar a juegos de conducción. Vamos a leer la supuesta filtración de The Crew 3 bajo un nombre que se llama Orlando pero que al final parece que no va a ser Orlando y yo creo que puede ser, yo ya os dije que The Crew necesita una nueva entrega urgente, una revisión y aparte una mejora técnica y bueno, bastante trabajo pero porque ya es un juego que tiene tres años, o sea, es un juego que tiene tres y va camino de los cuatro, entonces esto ya cuatro años es mucho tiempo para un juego, más aún de conducción. Esto, como veis, estamos en la página de Somos Xbox, me ha parecido la más fiable de todas, se había filtrado el nombre en Clavel y la ubicación del nuevo The Crew. Durante este fin de semana se habrían podido filtrar los primeros detalles del próximo título de la franquicia The Crew. Si bien algunas imágenes salieron a la luz a través de Input, In-Gur, que nombres se ponen, de verdad, o sea, flipo a veces con las páginas web y todo esto que se ponen unos nombres o los, no sé, de verdad, podían ponerse nombres más, bueno, para DJ también es un poco raro, ¿no? Pero bueno, ya sabéis, nos quejamos de lo de los demás. Pero al parecer Ubisoft logró eliminarlas antes de tiempo, una filtración que supongo que no querría que se viera a la luz tan pronto, o a lo mejor no lo tienen claro, pero aunque hayan desaparecido las primeras imágenes, también se habría filtrado el nombre en clave y la ubicación del nuevo The Crew. El nuevo The Crew se encuentra bajo el nombre en clave de Project Orlando. Dicho nombre ya se encontró en la inmersa, inmensa, perdón, lista de juegos filtrados por el servicio de NVIDIA GeForce Now. En el próximo, madre mía, pero ¿por qué cuando me pongo a leer me pongo... Es que, ¿cómo es que me pongo nervioso? Y me pongo palabras. En el caso de Project Orlando no se sabía a qué juego se podía estar refiriendo, pero ahora sabemos que se trata del nuevo título de Ubisoft, del cual el conocido y experto Tom Henderson ha filtrado los primeros detalles. Además, nuestros compañeros de The Six Taxis han compartido también la ubicación del nuevo The Crew entre otra información. Se habría filtrado el nombre en clave y la ubicación del nuevo The Crew. Lo mismo, mismo título, pero diferente noticia. A pesar de estar... Aquí viene lo importante y de lo que podemos hablar y ahora os voy a dar mi opinión. Una opinión que os va a gustar, no, no lo sé, pero la vais a entender. A pesar de estar bajo el nombre en clave de Project Orlando, la ubicación del nuevo The Crew sería Hawaii, ciudad que protagonizó Test Drive Unlimited, el primer Test Drive, y que creo que puede ser muy interesante y de esto hablaremos cuando acabe de leer. De esta forma, The Crew pasaría de tener un mapa gigantesco de todos Estados Unidos, que no son todos, no es una escala real, faltan muchísimas ciudades y tal, pero bueno, es el mapa, sigue siendo el mapa más grande jamás creado para un juego de videojuegos, o sea, de videoconsolas, de PC, de lo que sea, pero un juego, o sea, para un mapa interactivo es el más grande del momento. A un mapa más pequeño y centrado en Hawaii, un lugar completamente precioso pero sin muchas rectas donde se pueda explotar la velocidad de los vehículos. Así podría llegar a ser el nuevo juego, iba a seguir leyendo, pero fijaros con el título pone, así podría llegar a ser el nuevo juego de Star Wars de Ubisoft. O sea, estamos hablando, sí, sé que es así, pero estamos hablando de The Crew y de repente nos ponen este título aquí que no tiene nada que ver con The Crew, me parece una mala, o sea, estar todo muy mal centrado y muy mal extendido, ¿no? Para final, Tom Henderson, para respaldar la filtración, reveló a través de Twitter los primeros detalles de esta supuesta nueva entrega de The Crew, comentando lo siguiente, por lo que he oído es que no estaban contentos con The Crew 2 y así es, es verdad, y simplemente están revisando todo. Y ojo, porque esta filtración del supuesto The Crew 2 podría haber sido o acabar siendo una carrera sin aliento de unos equipos contra otros. Un Battle Royale de hasta 100 jugadores con vehículos que cambian a lo largo de tres secciones diferentes. Opto por la primera, ¿vale? Aquí ya se termina la noticia, ya entramos en historias. Si vas a hacer esto, hablo de Ubisoft y de Ibori Tower, si vas a hacer esto para hacer solo, perdón, un Battle Royale, mal, fatal, o sea, un mapa nuevo, Hawái, un mapa precioso, que sí, que puede que no sea tan grande, pero es lo que iba a comentaros antes, yo prefiero más pequeño y cálida que tan grande y un mapa tan soso y tan vacío y con muy pocas opciones de jugadores. Entonces, para mí, yo creo que es lo mejor, se ha demostrado en Forza Horizon que funciona muy bien, no por más grande te vas a divertir más, eso es siempre así. Más grande no es sinónimo de calidad, yo creo que más pequeño es sinónimo de calidad. Si van a hacer un Battle Royale que seguramente será un free to play, para mí es una cagada, o sea, los Battle Royale en vehículos no llegan a funcionar, lo tenemos en Forza Horizon 4 y no es un modo de juego que se pete mucho, la gente prefiere correr, prefiere hacer los juegos de Forza, prefiere hacer los desafíos semanales, estacionales, antes que entrar a jugar los Battle Royale. Por lo contrario, si deciden sacar una nueva entrega con un nuevo mapa y ya acabar con lo de los Estados Unidos, porque la verdad es que se hace muy monótono, para mí se me hace muy monótono, y solucionan todos estos problemas, y Bory Tower se pone en las pilas con lo que es el tema de sonidos de motores, pulirlos, gráficos, los premios, deja de meter tantos micropagos, cambio de mapa, posiblemente estemos ante una entrega justa y digna que se merece The Crew, que no digo que sea malo, pero aquí lo está diciendo, o sea, están perdiendo el interés en el juego porque no hay tantos jugadores como los que se esperaban. Muchos diréis, pero yo sigo jugando a The Crew, pero sí, pero a lo mejor los que seguís jugando a The Crew, yo alguna vez que otra también, no somos lo suficiente como para mantener esos servidores y esas actualizaciones, ¿no? Luego las fichas de los vehículos, todas estas cosas que cuestan mucho dinero, mucho de mantener y que necesitan de muchos jugadores para poder sacar rentabilidad al producto. Entonces, ojalá, ojalá se pongan las pilas ya para el año que viene sacar una nueva entrega, estaría muy bien, el nombre de The Crew Hawaii, estaría perfecto, no hace falta ni ponerle un 3, The Crew Hawaii, que no sea un Battle Royale, que sea todo el mapa, bastante extenso, a ver, no es muy grande, pero para pasarlo en grande, con 8, 10, 12 jugadores en línea en la misma sala, yo creo que daría de sobra. Pudiendo concentrar más los ánimos y el trabajo en gráficos, en mejorar todo y que se vea todo mucho más pulido, más bonito, esto sería el top, porque a mí realmente me apetece más conducir por un mapa bonito y que me guste que por un mapa tan grande y vacío, aunque lo estoy diciendo así, lo tengo puesto, pero bueno, ya sabemos cómo está The Crew 2 y sabemos que no ha llegado a arrancar de la manera que todos, incluidos nosotros y los creadores, esperaban debido a que se están monetizando bastante, bastante. Así que nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy, nos hemos ido un poco, nos hemos disparado, pero acordaros que os he dado dos temas en uno, hablando un poco de lo que podría ser y las filtraciones que hay sobre The Crew, supuestamente The Crew 3 o The Crew Hawaii y aparte, analizando un poco cuáles son los principales problemas para gente que llevamos tanto tiempo jugando The Crew con The Crew 2. Así que, espero que os haya gustado, espero que empecéis bien la semana, igual que lo estamos haciendo aquí en el canal. Un abrazo, un besazo a todos, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!